Un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes en la carretera a Mezquital dejó como saldo dos mujeres lesionadas y daños de consideración en al menos tres de los cuatro vehículos que se vieron involucrados. El percance ocurrió poco después de las siete horas, justo frente a las instalaciones de una estación de servicio de una compañía gasera, que incluso se vio afectada por el percance. Y es que una camioneta Nissan Frontier de modelo reciente no alcanzó a detenerse cuando las otras tres unidades afectadas estaban detenidas en una fila de vehículos que, por las mañanas, se forman en ese sitio, dado que la circulación se encuentra limitada a solo un cuerpo en ese tramo. La unidad golpeó, en primera instancia, a una Nissan X-Trail color blanco, que a su vez chocó a un automóvil Forescore color rojo, que terminó por impactar a una camioneta Jeep Cherokee. Por fortuna, todos los automóviles que sufrieron el choque en su parte frontal contaban con bolsas de aire que estallaron y protegieron a los tripulantes. Aún así, la conductora de la unidad que provocó la carambola, una mujer de 27 años de edad, resultó con un fuerte golpe en la cabeza, por lo que tanto ella como otra mujer de 59 años de edad, que se quejaba de fuerte dolor en un tobillo, fueron trasladadas al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. Sin embargo, hubo un riesgo más en el sitio, provocado por la misma camioneta Frontier, pues tras el impacto, esta salió despedida hacia las instalaciones de la gasera, incluso derribando parte de la reja perimetral, pero quedando lejos de las despachadoras de combustible. En meses recientes, se han registrado varios accidentes en este tramo de la carretera Durango-Mezquital, en cuyo Cuervo Oriente se realizan obras hidráulicas. El 15 de octubre pasado, en esa misma zona, falleció un elemento de la Policía Estatal Acreditable, identificado como Jorge Iván Espinosa Hernández, de 22 años, cuando se impactó en la parte trasera de una pipa a bordo de su camioneta. En aquel entonces, iniciaron las quejas por incorrecta señalización, mismas que continúan por parte de quienes recorren frecuentemente esta vía. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.